La receta que pone a lista a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la Bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Claro, chico Puesto, seguimos siendo Los duenos de la vieja y los mejores de la nueva No se muñeca Y el que tiene una nueva Victoria, que tú pide Puesto, pide No se muñeca No se muñeca Puesto, pide Puesto, pide ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?